hola qué tal amigos les habla jorge de casas exclusivas mérida sean bienvenidos una vez más me encuentro en privada residencial yashbe como me encanta este lugar de verdad está padrísimo quiero que conozcan junto conmigo este hermoso desarrollo privado está en construcción todavía ya tiene un buen avance y podemos ver las casas muestras disponibles la verdad es que este lugar está fabuloso si quieres una casa amplia en un desarrollo hermoso lleno de naturaleza lleno de comunidades estoy definitivamente seguro que esta opción es para ti yashbe privada residencial acompáñame lo primero que vemos al entrar quiero que veas esta fila de casas muestras lo que vas a ver a continuación es una casa sumamente amplia para una familia completa de cinco o seis integrantes que necesitan de tres a cuatro cámaras con su piscina y con una alberca de un tamaño bastante considerable quiero que veas tu primer modelo que la verdad está padrísimo miren esta fachada ya con garage techado ya con naturaleza la verdad es que está hermoso el acabado en concreto estampado que hay en el piso está padrísimo acompáñame para que puedas ver por dentro cómo va a ser tu próximo hogar bien mira el tamaño y la altura de este recibidor está grandísimo vamos a entrar y podemos ver inmediatamente el ventanal que nos da acceso a la terraza que ya está techada con pérgolas y a nuestra alberca se ve el patio es un muy buen tamaño estamos hablando de aproximadamente 37 metros de terreno podemos ver la decoración y el espacio amplio que tenemos en esta hermosa residencia y vamos a dirigirnos a continuación a la cocina en esta cocina dime si aquí no vas a poder preparar los mejores platillos para tu familia aquí no nos van a poder sorprender mira todo este espacio disponible que es una isla todo con meseta de granito la barba todo a veces que está muy amplio de este lado izquierdo tenemos una de la cena tenemos varias retizas para colocar diferentes cosas tenemos el cuarto de servicio con el baño aquí está el medio baño para las visitas y nada también que a la izquierda tenemos en planta baja una habitación espero que en el vídeo se pueda transmitir el tamaño del cuarto no es la habitación principal pueden ver los clósetes qué bonitos recabados tiene ya no es que me encantan vamos a abrir para que puedan ver el espacio ya tiene su baño propio muy buen tamaño con buenos acabados y lo que me gusta es que tiene salida directa hacia el patio de manera que si quieres salir a la habitación directamente te vas hacia tu piscina vamos al fondo del terreno para que puedas ver la dimensión la piscina está frente a ti en el vídeo se ha respetado espacio para la naturaleza los árboles y aquí se puede ver la fachada posterior ahorita desde que estemos en planta alta se va a tener una mejor vista del terreno bueno vamos a planta alta vamos a subir las escaleras para que puedas ver las habitaciones que si no me equivoco este modelo es de cuatro habitaciones en total ya vimos una en planta baja efectivamente tenemos también una a la izquierda tenemos la segunda y la tercera de mi lado derecho vamos a entrar a esta habitación secundaria la verdad es que es un muy buen tamaño la vista es muy buena tienes vista hacia la calle hacia las amenidades vamos a continuar tenemos una recámara en la parte central también otra recámara secundaria en esta la vista es hacia la terraza y hacia el patio trasero ok entonces si continuamos vamos a llegar a la recámara principal exactamente qué bonita vista tiene viene a esta vista tu terreno, tu oficina, la naturaleza ahora que está padrísimo puedes ver el terreno del año también la misma medida también ya tiene esta alberta mira el tamaño de estas cosas mira nada más aquí te cabe definitivamente y absolutamente todo lo que necesites el baño de la cámara principal aquí están los acabados la verdad es que están súper bien me gustan mucho estamos usando mármol para las mesetas la verdad es que es un lugar súper tranquilo se escucha la construcción únicamente porque se está desarrollando el proyecto pero fuera de eso no hay absolutamente nada que pueda perturbar la tranquilidad de tu familia yo sé que si vienes a Mérida lo que estás buscando es que los tuyos estén en un ambiente tranquilo seguro y protegido te aseguro que aquí lo vas a tener sin ninguna duda te lo puedo afirmar te lo puedo reafirmar te lo puedo comprobar y me encantaría, me encantaría de verdad demostrarte lo en persona cuando vengas aquí a conocer este fabuloso descapulador quieres conocer cuál es el secreto para que puedas tener estas actualizaciones por favor suscríbete a mi canal dale click en el botón de aquí abajo suscribirse activa la campanita aquí tenemos una vista un poco más amplia de las cuatro casas nuestra disponibles en Yashbe privada residencial la verdad es que me encanta miren todo el trabajo miren todo el movimiento que hay actualmente en un mes esto ha avanzado de verdad impresionantemente rápido vivir en esta zona es vivir tranquilo, es vivir seguro es lo que las familias precisamente están buscando cuando vienen a mugarse y esto ayuda a que la transición sea mucho más fácil porque obviamente si vives huyendo de un clima de inseguridad definitivamente vas a amar estar aquí entonces quiero que camines junto conmigo para ver las cuatro casas muestra aquí en Yashbe son cuatro modelos de casa también van a construir townhouses en breve vamos a tener también ya video de estas residencias en total son 92 viviendas si no me equivoco van a haber 40 residencias y el resto van a ser townhouses divididos en tres etapas estamos apenas comenzando con la primera no te voy a mostrar las tres casas porque de las tres la primera es la única que está ya digamos prácticamente 100% lista entonces aquí todavía hay detalles que si yo te los muestro en video definitivamente vas a comparar y ya no te va a llamar la atención porque falta dar acabado en muchas cosas eso no quiere decir que le quite atractivo a la casa sino que simplemente le falta un poquito más de tiempo por ejemplo mira este modelo este modelo este y la verdad está padrísimo a mi me encanta ese acabado negro esos aducretos en la entrada también están de verdad hermosos quiero que los veas está fresco el concreto todavía en la entrada por eso es que no podemos entrar aquí está la cinta de precaución pero mira nada más que belleza del lugar y si caminamos un poco más tenemos las amenidades aquí está el parque para los pequeños tenemos también ya una cancha lista y bueno los proyectos entre ventas son estamos entrando en un área de trabajo rudo de trabajo duro todo el día están aquí trabajando los señores para darle prisa al proyecto porque muchas de estas residencias ya están vendidas todo ya está distribuido ya está urbanizado los lotes ya están listos y gran parte de la primera etapa no me equivoco a estas alturas ya está vendida o por lo menos apartada entonces no esperes más llámanes ven a conocer este proyecto de verdad vale la pena estás muy atento por favor llámame y dime Jorge quiero conocer ya sé quiero una casa grande para mi familia para mis hijos para mis nietos para que podamos vivir en un ambiente tranquilo cómodo y exclusivo con una amplitud de verdad impresionante me gusta mucho esta vista y con los proyectos diferentes a los aquí son cada vez que vengamos van a ver un trabajo arduo aquí por parte de toda su gente y pues me gusta esa es la parte que me gusta de venir aquí a mostrar a ustedes cómo empiezan los proyectos tenemos que construir día con día y culminan en el sueño de una familia que lo logra nuestra realidad nosotros estamos para eso para ayudarte gracias por confiar en nosotros gracias por todo el apoyo que nos han dado ya tenemos mil cuatrocientos inscriptores y seguimos hacia adelante la verdad es que me encanta que me llamen y me encanta que me vengan a visitar no dejen de hacerlo estoy seguro que va a valer la pena el viaje recuerden amigos el secreto para tener las mejores actualizaciones de proyectos disponibles en la ciudad de Mérida cuál es el secreto dale click al botón suscribirse que está aquí abajo y activa la campanita para que te lleguen de primera mano las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo muchísimas gracias por acompañarnos de verdad estoy sumamente agradecido con todos ustedes nuestra audiencia suscriptores prospectos clientes y amigos pues no dejen de seguirnos vamos a tener este y más proyectos en el canal les habla Jorge de Casas Exclusivas Mérida muchísimas gracias por todo nos vemos hasta el siguiente video les mando un cordial saludo y un abrazo desde Yashvé Privada Residencial desde la hermosa ciudad de Mérida no 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 ¡Gracias!